A continuación analizaremos distintos sucesos y acciones de los distintos países para demostrar sus intereses y para demostrar también que los argumentos sobre los intereses que están en juego en este conflicto no están infundados. El 18 de agosto, Estados Unidos anuncia sanciones a las que se le suma por primera vez la Unión Europea, que consisten en embargos de activos, embargos de armas, prohibición de viajar a políticos sirios a países de la zona de influencia de la Unión Europea y de los Estados Unidos, prohíben comprarles petróleo, prohíben invertir en ese país y muchas acciones más atacando a la economía del país. ¿Recuerdas que Siria tenía unas altas reservas internacionales, es decir dinero ahorrado? Pues así es como quedaron pobres. En el 2011 se suscitaron los siguientes eventos. El 4 de octubre Rusia y China vetan una resolución de la ONU. El 12 de noviembre la Liga Árabe expulsa a Siria. En el 2012, entre el 3 y el 4 de febrero, se da un bombardeo en OMS, provoca 300 muertos, y se da el segundo veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU. El 6 de febrero, Estados Unidos cierra su embajada en Damasco. El 29 de mayo los países occidentales expulsan a los embajadores sirios por la matanza de Eula. El 19 de julio los rebeldes lanzan una ofensiva para tomar Alepo, la ciudad más grande del norte del país, y controlan parte de la urbe. Se da el tercer veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el 2013, el 9 de abril, Al Qaeda pasa a estar bajo control del grupo del Estado Islámico de Irak. El 4 de junio la ONU constata el uso de armas químicas, pero no sabe quién las usó según su informe. El 13 de junio Obama autoriza el envío de armas a la oposición. El 27 de agosto Obama considera que debe haber una respuesta adecuada al régimen por el posible uso de armas químicas. Aquí quiero destacar que las intenciones de Estados Unidos eran intervenir como lo hizo en Libia. Por ello envió el portaaviones llamado George Bush a Siria, lo que provocó una respuesta de Rusia. Rusia envió acorazados de guerra a las aguas territoriales en Siria para disuadir cualquier ataque e intervención de Estados Unidos. Quiero decir que aquí ya se especulaba sobre la Tercera Guerra Mundial. Rusia dijo que atacaría a cualquier país que atacara Siria. Es por eso que se empezaron a utilizar mercenarios, tanto Estados Unidos como Rusia y como otros países. Hasta aquí puede parecer que estoy poniendo a Siria como un pobre país que fue víctima de Estados Unidos. Sin embargo, no es así. Bashar al-Assad hizo o pudo hacer sufrir mucho a su población y tal vez era necesaria una intervención de la ONU. Pero mi punto es, tanto Rusia como Estados Unidos y muchos más países tenían intereses mayores que solo apaciguar la zona. Y todos los países son responsables de que hoy en día no terminen la guerra aún y que provocar el desplazamiento de miles de refugiados. A continuación voy a explicar los diferentes intereses que tienen los países, lo que provocó este juego geopolítico en Siria. Intereses de Occidente. La Unión Europea intenta acceder a los yacimientos de gas y petróleo en el Golfo Pérsico, donde se construirían cientos de oleoductos y gasoductos capaces de abastecer a los países europeos de una manera más eficaz. Y así evitar el canal de Suez, que es sumamente estratégico. Siria tiene una posición más prorrusa y antiestadounidense y antieuropea. Una razón más para que desaparezca. Proteger los intereses energéticos nunca está de más y la Unión Europea lo necesita. Y más ahora que las necesidades energéticas de Rusia crecen exponencialmente. Y el descontento con las sanciones antirrusas crece constantemente. Además, Siria es un enemigo ideológico importante en la región y se opone al dominio regional de las monarquías autoritarias del Golfo Pérsico y de las intervenciones humanitarias de Estados Unidos en Irak. Además, su sistema político y económico se opone al neoliberalismo, fomentado por Washington y Bruselas. Siria se opone a la dominación de Oriente Medio por parte de los países de la OTAN, que tienen intereses no solo económicos, sino también geopolíticos. Y algo muy poco mencionado es el interés arqueológico que tiene. Siria resulta que tiene numerosos templos y miles de reliquias mesopotámicas con miles de años de antigüedad y que, curiosamente, están siendo destruidas con bombas antibunker. No resulta extraño que prácticamente de la nada haya surgido el Estado Islámico y que ocupara territorio sirio donde se encuentran museos y templos y que, además, Estados Unidos y miembros de la OTAN hayan bombardeado estos museos y estos templos por la supuesta presencia de miembros del Estado Islámico. También lo hizo Francia en Mali, en donde tiene importantes intereses económicos y geopolíticos, y que saquearon innumerables museos, excavaciones de las civilizaciones Doarit, entre otras, con valor invaluable a nivel histórico y arqueológico. Al parecer, Estados Unidos y aliados tienen un especial interés por controlar y destruir reliquias y templos milenarios. ¿No les parece sospechoso? Aunque sus yacimientos de petróleo y gas no son muy grandes, cualquier país que pueda producir millón y medio de barriles es destacable. La posesión del territorio sirio para la movilización del petróleo y del gas es estratégico. Siria tiene una fuerte capacidad de producción hidroeléctrica por el río Eufrates, buen potencial de energía solear y producción de algodón y trigo, cosas de interés para muchas multinacionales. Su clave geopolítica, además de lo todo ya comentado, es que está aliada con Rusia e Irán, que tiene una base militar rusa, que es un dolor de cabeza para Estados Unidos y para Israel. Gracias. 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 Gracias.